... Es un privilegio estar compartiendo esta mesa con todos estos grandes dirigentes que han compartido con nosotros esta mesa y este día en especial con los jóvenes y bueno, solamente decirles que acá está la juventud, acá está Caminero y acá están los que vamos a heredar y no vamos a dar marcha atrás por la conquista que han llegado a este lado. Nosotros somos los que vamos a responder por cada una de las conquistas de ustedes. Así que bienvenidos y gracias por estar acá. Decirles también que la jornada como la hemos hablado ayer la verdad que fue con muchos objetivos, con mucho que trazamos acá con los jóvenes y la verdad que las conclusiones que nos llevamos y las grandes satisfacciones es que la concurrencia de todos los jóvenes es la esperanza que hoy nos llevamos como sindicato y que bueno, que tenemos que seguir levantando esa bandera. La verdad que en este cierre uno se emociona y la verdad que por ahí capaz que nos decimos nos engaña, pero solamente decirles a ustedes que se comprometa como se comprometieron con esta gente, con estos dirigentes grandes que tenemos acá al lado y que ojalá estemos a la altura de esa circunstancia para responder cada vez que nuestro secretario en general nos hace falta y bueno, y ahí estaremos luchando por cada conquista. Gracias Hugo, gracias compañeros y bueno, nos seguimos comprometiendo en cada año. Gracias. La verdad que es un orgullo estar acá presente, ver a tantos compañeros y particularmente que han venido a toda la provincia de muchos lugares distantes y que están acá presentes. Por ahí lo que hacía mención Pedro recién, que antes por ahí no integraba tanta juventud dentro de la organización gremial, pero el día que llegó Hugo al gremio abrió las puertas para que todos los trabajadores particularmente, porque yo lo conocí siendo un trabajador y tuve la posibilidad en un momento de ser delegado y llegué dentro de la organización. Que es un orgullo ser parte de esta juventud sindical y particularmente que sea de camionero porque nos enseña día a día, nos fortalece y sabemos, y yo le hablo mucho a los que están acá porque los veo siempre a los delegados, felicitaba por el acompañamiento, sabemos que lo que acompañamos es una causa siempre justa porque tenemos un dirigente gremial que nunca nos traicionó, no nos va a traicionar y nos va a seguir haciendo crecer como todo camionero. Muchas gracias.